Te-te-te-te-te-te Te-te-te-te Te-te-te-te Hola, ya sabemos nos pegamos Sí, probablemente el temo es el invisible Jejejeje ¿Sabes que estamos aquí? Igual, creo que ganamos Mi cadáver gana No ha sido un buen plan Por parte de él Agarrar y decir Eh Tío, son muy idiotas Hablaron de que el temo Estaban diciendo hola, no sé qué Y en consecuencia estaban hablando Del temo, de que el temo estaba en el rincón Y por culpa de eso Supimos que estaba el temo ahí Son idiotas, son muy estúpidos No me lo creo, culiao Es que increíble No me puedo creer que haya gente tan estúpida en este juego todavía Ay, Dios Increíble, no me lo puedo creer, loco Guau Bueno, gente, sí Vamos a retomar solo queue de una santa vez Hace tiempo que no jugaba Que no jugaba solo queue He entrado en la smurf Y cuando la smurf agarre el mismo elo que la main Me cambio de cuenta Quiero espabilar Mi nivel ha bajado muchísimo Una locura Ahora soy malo Hace tiempo que no era malo Pero malo de verdad, ¿sabes? Sí, gente, no tengo pantalones Por eso me puse a mi rep Están todos en la lavadora Lo que hace un simple comentario Y como caga todo Es que son idiotas, loco Es como Vinieron los genios Estábamos invadiendo El temo en invisible Y agarran los genios Y ponen Oh, jaja Sí, no invadan Bañanse No sé qué Y es como Vale, hay dos opciones O el temo está en invisible O tienen un ward Y nos pusimos a spamear spells Y solo por lo que dijeron Lo intuimos Uy Oy Bueno El Rengar Digamos que es muy listo Hay algo aquí Up Si queda esto up Me lo hago Nice ¿Vienen? Sí, probablemente Pero es que soy nivel 5 con esta Oh, ganamos Lo soné ¿Es super ward esto? Tiro W de geración ¿Sabes? ¿Por qué no estuviste en el 12 corazones de Crono? Porque así es la vida No cuento cómo ser vivo Un lucky Yo creo que podemos seguir Voy Vamos Uy, la azoraca Volvió En forma de fichas Bueno Bueno No me quejo No me quejo No me quejo Oye, no me quejo No me voy a quejar No salió mal Oy, pobrecito Tiene que estar muy tilde el loco Ese hola ya les vimos Les está costando la partida de momento Sí, les está costando todo el game Es que son muy tontos Loco Yo no me puedo creer Cómo puede venir alguien Y tirar la partida así De verdad Debería ser reportable Hacer eso Point Gente Me dije que me pondría a subir Así que voy a jugar solución Literal Esta es la smurf Pero no me importa Voy a jugar solución Quiero subir Estoy harto de ser Un diamante de mierda Estoy hasta la polla Igual esta cuenta está en platino Pero me ha dado lo mismo En plan Es como Estoy jugando muy mal Últimamente las partidas Todas las partidas que estoy jugando Son malas Estoy jugando mal Estoy jugando desconcentrado Estoy jugando dormido Estoy jugando Medio FK Es como No, no puedo jugar más así Tengo que empezar A ganar de vuelta Voy a pelar en bot Tengo el alto Minuto 9 No, ahí ya murió Haga lo que haga No puedo hacer nada Y estoy chato de perder Estoy chato de De ser un louelo Así que Vamos a volver a subir Primero a volver a recuperar La confianza en mí mismo Y luego A ganarlo de vuelta Debería de procurar más Campamentos Normales Digo Dragón y eso Estoy procurando quizá Demasiadas otras cosas Debería irse el Malsa ahí Creo que está un poco trolling Y de hecho sí Está bastante trolling En verdad Aquí me interesa Abrir bot O abrir Abrir medio Creo que abrir medio El alto ahí no más Debería de pegar el golpe Directo Ha tirado ultimate Bueno Sí Tienen una FK No sé qué pasó con Soraka Pero se desconectó Conectó Desconectó Conectó Desconectó Conectó Y fue como No sé Muy raro todo Nada voy muy feriado Estamos bien Igual tirar inhibidor Minuto 2 Es un poco troll Pero bueno ¿Por qué hacen eso Tío? Vale 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío!